Ya se siente en el ambiente el aroma de los lirios de San José. ¿Por qué? Porque ya estamos en los días en los que se celebra a este santo tan poderoso. Hoy te tengo un mensaje por medio de la cera consagrada, consagrada a San José Patriarca. Así que comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés de lo mejor. Hoy te traigo una conexión, un mensaje con nuestro señor San José Patriarca por medio de la cera consagrada. Esta cera ya está preparada. Normalmente yo la preparo con tiempo de anterioridad. Lamentablemente esta cera, sí, disculpa. Para los que vieron la anterior revelación de mensaje por medio de cera consagrada se darán cuenta que me quedó un poquito amarillenta porque le coloqué también lirios de San José y no le quité los pistilos. Por eso me quedó un poquito amarilla. Pero ustedes comprenderán que esto se hace con amor y pues suceden a veces cosas que uno no tiene contemplado. Así es esto, así es esto. Pero de todas formas, como les dije, esto lo he hecho con todo el corazón para ustedes. Así que vamos a iniciar. Para los que no han visto cómo es este proceso de hacer la lectura de la cera consagrada normalmente, pues lo que yo hago es una oración de invocación para proteger a las personas que ven el video, terminar de protegerme a mí. Yo ya tengo mis protecciones físicas, mi saturación y limpieza, ya la hice de este ambiente, pues ya lo realicé. Pero también necesito esa protección etérica. Y además de eso, pues pido protección para todas las personas que ven el video. También pido la bendición de San José y se puede, pues, tenerlo en este lugar. Saben perfectamente las personas que ya vieron este proceso que normalmente se le deposita a el santo a quien nosotros vamos a hacer esta, pues, conexión, mensaje. Las velitas ya se han quedado depositadas con él para que él las bendiga. Tiene su sello, tiene todo. Y pues, siempre y sencillamente, es un proceso algo largo porque tengo que ir vaciando el agua. Este agua, pues, es especial. Es agua que se bendice, que se serena y que lleva por lo menos una lunación. Ya hemos pasado esa lunación. Igual estas velitas tienen que pasar también una lunación. Y pues, nada. Aquí, con todo el corazón, quiero entregarles este mensaje porque yo sé que el patriarca San José siempre nos tiene algo que decir con el corazón y que mejor que recibirlo. Así que, sin más enrollarme, comenzamos. Voy a iniciar, entonces, con la invocación de protección y la petición para que pueda asistirnos San José Patriarca en esta lectura de mensaje de la Sera Consagrada a través de este maravilloso ser, San José Patriarca. Bien, si tú puedes conectarte conmigo a través de esperar un momentito de donde estás, dejar de hacer lo que haces, sentarte un ratito y hacer la invocación, te lo agradezco. Si no, de todas formas, solo, pues, sigue haciendo tus cositas y tú, conéctate con mi voz en conciencia. Nos conectamos y hacemos la invocación y protección, ¿ok? Bien. Amada divinidad, con todo el corazón, pido al corazón del universo que descienda, 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 una luz de armonía, paz, tranquilidad, dicha, calma y gozo hacia este amado lugar en donde estoy, para que la protección de lo más alto sea conmigo. También, pido que ángeles de protección y ángeles de renovación, saturación, vengan a mi hogar, en específico a este lugar en donde estoy haciendo esta revelación de mensaje por medio de la Sera Consagrada. Para que solamente exista esa conexión pura, clara, que tanto se desea, con todo el corazón, también pido el permiso para que San José Patriarca pueda asistirme en esta lectura de Sera Consagrada. San José Patriarca, te pido que me asistas en esta lectura de Sera Consagrada. Ante tus pies, coloque durante el tiempo propicio esta Sera hecha artesanalmente para que sea una Sera que reciba un mensaje claro, transparente y que sea llevado hacia esas personitas que están conectadas en este momento con este medio de comunicación, extiendo la protección para ellas durante que vean este video. Sé que así es. Sé que los mensajes llegarán en el momento oportuno a las personas correctas en el tiempo perfecto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, te voy a ir explicando poco a poco en lo que voy arreglando aquí. Voy a ir moviendo las velitas. Siempre y sencillamente se utiliza, como ya te dije, velas hechas con cera consagrada. Tienen una preparación artesanal y en esa preparación se le colocan algunas tinturas, hierbas a la misma cera para la limpieza de esa cera, para la conexión de la cera y que pueda recibir el mensaje claramente. Anteriormente yo había dicho que iba a traer algo aquí para bajar el mensaje y poderlo ver. Yo voy a ver aquí cómo se nota, espero que se pueda ver mejor ahí porque tiene este fondo de color. La vez pasada lo hicimos con nuestra señora de Candelaria y se veía un poco difuminado, creo yo, porque el fondo era claro. Y pues no se podía ver tanto la forma, pero en esta ocasión traje esta base para poder pues tener una base oscura y así pues poder ver mejor las formas que se hacen del mensaje. Ok, ahora vamos con nuestros amigos, amigas, amigues del signo de Libra. Ok, voy entonces a tirar el agua. Servir el agua. Ok, ya está. Bien, mi querido Libra, vamos entonces a encender tu velita. Voy a pedir aquí un poquito de fuego de una de las veladoras de San José. Para que tenga más fuerza tu mensaje. Ok. Bien, veamos cómo evoluciona. Yo no sé si te das cuenta, pero ahí yo veo un gancito, un ganso. Y los gansos, las aves, en específico los gansos y los cisnes. Siempre hablan de un amor que llega de improviso. O sea que si no estás esperando encontrarte al amor de tu vida, lo vas a terminar haciendo. Lo vas a terminar haciendo. Hay un lucero, hay un lucero de este lado que se enciende y se apaga. Voy a hacer mejor el zoom. Ok. Hay un lucero que se enciende y se apaga en el cuellito del ganso. Yo diría el piquito, ¿no? Hay una bendición que se te va a dar, pero se necesita que tú pongas mucho de tu parte. Para que lo puedas ver. Como que va a estar en el ambiente, pero tú vas a tener miedo. Y eso no va a dejar que se te entregue rápidamente. Por favor, toma esto en cuenta. Porque en ocasiones así pasa, ¿no? Si queremos ganarnos la lotería, por ejemplo. Pasan los señores vendiéndonos la lotería. Y nosotros no la compramos. O queremos el mejor empleo para nosotros. Y tenemos miedo del lugar que nos dijeron. Porque no sabemos si nos van a contratar o no. O si no damos la TAI. Nos da miedo el amor. Y la cita a ciegas que nos hizo nuestra amistad. No, siempre y sencillamente no vamos. A eso es a lo que yo me refiero. Arriesgarte. Arriesgate. Tienes que dar el primer paso. Para que esa bendición se te termine dando. Sí, sí, fíjate porque está muy pegadito. No cambió mucho. Sigue así la cabecita. Sí. Ok. Bien. De todas formas, yo podría decir que hay algo nuevo para ti. Algo nuevo para ti. Y sí, no teme a chicopales. Tienes que seguir adelante. Como que hay algo negativo que te estuvo pasando. Hay alguien que se quiso aprovechar. Pero que eso termina, fíjate. Eso termina ya. Ok. Eso es lo que veo en el charquito, pues. De cera. Bueno, vamos con el mensaje primordial para nuestros amigos del signo de Libra. Ok, ok, ok. Fíjate que lo primero que veo es una ballena. La ballena nos habla de viaje, de cambio, de evolución. Ah, a través del viaje. Entonces, sí. Hablando de esto, del buen empleo. Si te dicen que hay que irse, moverse, hazlo. Hazlo porque es una oportunidad muy buena. Tú vas a poder encontrar algo muchísimo mejor, pero en otro lado. Como que en otro lado es tu lugar perfecto para ti. De este lado se hacen unas uvas. Así que hay una gran alegría en este tiempo. Yo diría abril, final de abril, principios de mayo. Hay una gran alegría. Como que hay un encuentro. Y en ese encuentro conoces gente que te puede apoyar. No solamente para darte un empleo. No solamente para encontrar al amor de tu vida. Porque va a llevar a un amigo, una amiga, una amigue. Y vas a encontrar allí al amor de tu vida. Te lo puedo asegurar porque en medio de las uvas hay un corazoncito. De este lado, yo no sé si lo puedes ver. Pero de este lado yo veo el corazoncito. Y de la parte oleosa que se ha hecho de este lado. Voy a hacer esto para acá porque si no me va a quemar. En la parte oleosa de este lado. Fíjate que yo no sé, ¿verdad? Tú me puedes llamar loco, tonto, lo que quieras. Pero yo lo veo. Y te lo entrego con todo el corazón. La paciencia, la paciencia es tu mejor arma. La paciencia es tu mejor arma. ¿Ok? En este primer mensaje, eso es lo que se hace en esta parte oleosa de este lado. Y fíjate que atrás, atrás de esta parte oleosa, puedo ver una imagen como que fuera San José. Sí, sí, yo te diría que sí, que él está ahí como que cuidándote. Si puedes poner una velita, por favor, porque es que es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Es el único signo en donde lo he visto así bien fuerte, gente. Entonces, por eso te digo que le pongas una velita. Vamos con la segunda vertida de cera. Tome el vaso porque lo estoy viendo para que no tengan ningún residuo. ¿Ok? Espero que no. No tenga nada. Bien. Vamos con el mensaje secundario para nuestros amigos del signo de Libra. Voy a hacer esto así. Fíjate que hay una protección de un ser de luz muy grande. Yo puedo ver aquí en la parte oleosa una mano grande. Una mano grande que se está... Ok. Sí, es que es una mano así que está... Puede ser la mano poderosa. O sea que hay muchos seres de luz acompañándote. Pero como que se ha mermado tu fe. Se ha mermado tu fe. Es así. Mira, aquí yo... Yo soy honesto. Yo no soy el gran ser de los oráculos. No. Yo estoy aprendiendo. Pero la única forma de aprender es a través de la práctica. A través de la práctica llega la maestría. Entonces. Si tú estás viviendo una cosa así. Ponlo en los comentarios. Coméntame. Si estás en lo correcto. No, no. No estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque me sirve a mí. Porque es el feedback que me ayuda a poder decir. Si estás diciendo lo que dice el mensaje. Y no estás diciendo lo que dice tu ego. ¿Ok? Fíjate que aquí hay un gran regalo. Un gran regalo. Que se te va a entregar. Yo diría que en la tercera semana de abril. Tercer semana de abril. Hay algo muy bueno. Como algo que no te esperabas. Y sí hay un piecito ahí de último. O sea que necesitas tú moverte. En ocasiones. Pues en este tiempo. Que se yo. Hay rifas. Hay juegos. Hay cosas así. Bueno pues. Juega. Diviértete. Participa. Porque después. Puede ser que llegue. Eso bonito. Una moto. Un auto. Lo que sea. Un regalo para ti. Pero es necesario que tú participes. Que tú te muevas. ¿Ok? Hay una situación aquí con una mujer. Una mujer que tiene el cabello de color rubio. Que viene. Fíjate. Viene a decirte una verdad. Una verdad. De algo que. Más o menos te la solías. No es nada negativo. Sino que es una información. Una información. Que te va a servir en el futuro. Oye muy bien. Una información que te va a servir en el futuro. Y sigue la protección. Fíjate. Protección divina contigo. Tal vez. Tus ancestros. San José. Como quieras tú decirle. Yo siento que es San José. Porque aquí veo la varita. La vara de San José. Que no es una vara. De mago pues. Así se le dice. Al báculo florecido. De San José. Yo diría que sí. Que es. Un mensaje. Que te están entregando. Para que tú. Lo voy a decir así. Tan feo pues. Pero. Pero no es que manipules. Sino que lo tengas a tu favor. Pues esa información. Acción. Ok. Espero haber quitado todo. Y vamos con. La tercera. La actividad de cera. Ok. Chan, 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 chan. Pedimos entonces el mensaje final. Para nuestros amigos del signo de Scorpio. Por medio de la cera bendecida. Gracias. 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 Fíjate que yo aquí veo una cosa. Una cosa que. Puedes llamarme tonto, loco. Lo que quieras. Pero yo aquí veo. Un faro. Un faro. Alguien te está vigilando. Alguien te está viendo. Pero no es para algo malo. Es como que si te están. Tomando las medidas. Para el traje. Nuevo que vas a recibir. Hay un ascenso. Hay una. Alegría muy grande. Para ti. Que se te va a entregar. Hay un ser. Que está. Vuelvo a repetirte. Vigilándote. 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 A ver qué haces. Es material. Es tu jefe. Es un superior. No sé. Algo así. ¿Por qué digo esto? Porque después. Hay flores abajo. Entonces. Hay eso. Que se manifiesta. Con. Con. Con el bienestar tuyo. Por el bienestar tuyo. Que me alegra. Que me alegra. De verdad. Porque. Es un tiempo muy bueno para ti. Por último. Yo puedo ver aquí. De este lado. Una llave grande. O sea. Que se te abre una puerta. Que estuvo abierta. Y que no la aceptaste. O sea. Que no entraste allí. Se abre de nuevo. Fíjate. Se abre de nuevo. Pero. Es como que algo. Condicional. Si no lo cuidas. Si no lo guardas. Se te cierra de nuevo. Oíste. Ten cuidado con eso. Y. Por último. Es que. No es que esté dudando. Sino que. De este lado. Se está formando. Una. Voy a hacer para acá. De este lado. Se está formando. Como una. Barca. Una barca. Se llama libertad. Casi. No. No se llama libertad. Fíjate. Que es muy curioso. Porque. La barca. En sí. Tiene como. Esta. Algas. Algas. Alrededor. Pero como que. La barca. Está. Yendo solo. O sola. O sole. No sé. Como. Como se diga. La barca. Pero la barca. Está yendo. Hacia adelante. Hay un sol. Enfrente. O sea. Sí. Podría ser. Que se llame libertad. Porque hay una. Liberación. De esa barca. De esa negatividad. De esa. De esas. Algas. Para mí. Que hay. Salud. Perfecta. Para ti. Hay alguien. Que puede estar enfermo. Una situación compleja. Pero como que. Encuentran a la persona. Indicada. Fíjate. Sí. Es de salud. ¿Sabes por qué? Porque se acaba de hacer. Como un mensaje. Aquí. Dice. La verdad divina. Es salud. La verdad divina. Es salud. Ok. Wow. Que fuerte. Este mensaje. Este es el signo. Que ha estado más fuerte. Sinceramente. Sinceramente. Se los digo de una vez. Si ven su. Signo. Lunar. Su signo ascendente. Su signo Venus. Se van a dar cuenta que. Es completamente distinto. Ok. Bien. Mi querido. Libra. Este fue. Tu mensaje. A través de. La acera consagrada. La acera consagrada. Ya que hemos dado. La vuelta. A todos. Los. Amados. Signos. Voy. A terminar. Haciendo. Pues. Una. Oración. De cierre. Saben. Ustedes. Muy bien. Que. Esto. Así es. Porque. Pues. Así como. Pide. Se agradece. Así como. Uno. Pues. Está tocando la puerta. Y le abrieron la puerta a uno. Pues. Así. También. Tiene que decir. Muchas gracias. Pero. Ya me voy. Cuando uno va con un invitado. Con. Alguien que uno va a visitar. Bueno. Pues. Así sucede. ¿No? Bien. Entonces. Voy a hacer. La. Oración. De cierre. Tú me puedes acompañar. Gracias. Por darte ese tiempo. Si no. Si lo quieres hacer así. En conciencia. Bueno. Pues. Escucha mi voz. Y allí. Conectados. En conciencia. Haremos. Esta. Oración. De agradecimiento. Amada divinidad. Gracias. 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 Por el. Porque abriste mis sentidos espirituales. Dejaste que San José. Patriarca. Pudiera tomar. Este tiempo. Para dar. Sus mensajes. A cada uno. De los seres conectados. En conciencia. Por medio. De este. Medio de comunicación. Gracias. Por la protección. El cuidado. Y el apoyo. De los santos ángeles. Cerramos. Ya. Este tiempo. De conexión. Y agradecemos. Nos agradecemos. Y agradecemos. Gracias. Por ese apoyo. Amén. Amén. Y amén. Sé que estos mensajes. Llegarán. En el momento justo. A la persona correcta. En. 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 Una. Manera. Dichosa. Así que. Siempre. Sencillamente. Gracias. Por ver este video. Gracias. Por conectarte. Con. El canal. Y nos vemos. En la próxima edición. Adiós. En. En. Al.